Bomba Y las mujeres con él bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezo a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento sexy Sexy Un movimiento sexy Sexy Y que te viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar es tu zona Bomba Para costar es tu zona Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todas las compras lo bailan Bomba Todas las radio lo pone Bomba La discoteca lo pone Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan Así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sexual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba Para bailar es su cuna, bomba Para gozar es su cuna, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba Todas las hombres lo bailan, bomba Todas las radios lo ponen, bomba Las discotecas lo ponen, bomba Toda la gente lo baila, bomba Pero el contento se acaba, bomba Acaba, 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 acabalo ¡Soy Juan!